En entrevista exclusiva para MBM Deportes, el presidente de la Asociación Oaxacaña de Taekwondo, Manuel Contreras Melchor, destacó que esta disciplina es una de las más importantes en el país y le da gusto que en los últimos años Oaxaca dejó de ser uno de los últimos lugares y ahora se encuentra en la media. A nivel nacional ahorita ya empieza a escuchar, si ya tiene una posición, antes éramos de los últimos lugares, digamos vamos bajando hacia la media y eso nos da orgullo porque antes llegaban en la primera pelea, eran eliminados los oaxaqueños, ahora ganan una pelea, dos, tercera ronda para semifinales y a veces en las finales vienen perdiendo, pero eso quiere decir que ya se va avanzando. Contreras Melchor señaló que la delegación oaxaqueña cerrará este año con la participación en el torneo infantil y juvenil cadetes que se va a disputar en Monterrey, Nuevo León. Cerramos en el mes de diciembre, del 10 al 14 de diciembre, en la ciudad de Monterrey tenemos el nacional de infantil y juvenil cadetes, donde tendrán un participativo aproximadamente de 50 atletas que van a representar al estado de Oaxaca como selección. Entonces ahí nos encerramos con esos eventos a ver quiénes, ojalá tengamos algunos buenos logros, que tenemos pensado que sí, han estado entrenando muy duro y esperemos que sí nos den un buen resultado. Por último, el titular de dicha disciplina agregó que hoy por hoy el taekwondo oaxaqueño ha sobresalido gracias al trabajo en equipo por parte de los entrenadores y taekwondoines. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.